Y ya están todos reventados creo hermano Pesca, 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 pesca Pesca, 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 pesca Pesca, pesca, pesca Hoy sí amigo, hoy sí ¿que? cayó, cayó Miren amigo Una mojarrita Una mojarrita Miren, miren La verdad es que no está tan grande, que digamos Pero mira, mira mira vaya a este mar ya estrenaste este mar la pesca va bien fea mojarra es? mojarra de tilapia fea gran tilapia tilapia fea vos? yo y la mina fea pero frita como la vieras? ah bien uy tilapia señores? mira tiene la gran petaca pónale pónale miren amigo paga la lámpara pesca señor de tilapia pesca de tilapia con atarraya es que vas a morir va es para comenzar si te mare ya 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 en nombre de dios este pescado ah? estilapia vos? estilapia es de estilapia petacuda le ven a esta petacuda? si chola va vos mira la gran frente papa que tiene vos bueno te comenten ahi como le dicen como le llaman ahi en su pescado vos? en su pais va? yo primero es que miro un pescado va fíjate que yo nunca vi el viejo que es? el que? el tilapia vos? no lo vi de pista es de la tilapia es de la tilapia es de la mojarra si mojarra tilapia no es que tilapia es una y mojarra es otra esta es de mojarra mira pero mira la frente vos es que esta aquí a mi esta con pululo eh vos porque la pululo ha visto se ve rara va vos no es de tilapia eh vos mojarra mojarra eh si eh que comenten que hay los amigos que comenten que digan ba si te mare hay después de cuantos tiros si te mare como es 5 5 tiros va que estrenaste va si te mare se merece yumba yumba se merece yumba 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 chale el saquito pues hasta sacos hemos traído pues si gracias amigo hasta sacito hemos traído va va a jugar a los acostelados No veo, hasta ahí me avisa cuando ya lo puedo. Hombre se duermen en plena pesca y lo dejan olvidado. Aquí puede caer. Pues la verdad amigos. Pez y liberación. Este es un pescadito, o sea de un tamaño normal. Pez y almuerzo, pez y almuerzo. Como media libra aquí abajo. Media librita. Pez y almuerzo, pez y almuerzo. Pero con luces apagadas, ¿quieren? Con luces apagadas. Luz apagada, luz apagada. Pueden almuerzo también. Hoy sí, hoy sí. Hay pesca. Pesca, pesca, pesca. Pesca, pesca. Pesca, pesca. Ya la línea, ya la vimos. Viene, viene, viene. Pesca, señores. Pesca, señores. Pesca, señores. de la propia mojarra quizás mira pues no de las mismas no pero mira que esta no es cabezona es que a ella le dicen mojarra camello pesca de mojarra estas son buenas están carnuditas con el lado primero Dios esta mojarra es asesina esta mojarra se come todito como todito no es esta mojarra mentira no soy yo yo oido decir la mojarra o la tilapia se come toda la larvía de pescado es cierto por eso la ocupan para controlar la población de algas para que veas si tenes razon tenes razon es que yo veo el mundo animal si macho un alfiburapi caise pues caise pues pongan la luz hay pesca 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 como se va a matar pesca hay pesca hay pesca hay pesca hay pesca 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 Los zapillos, mira, no va, no, 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 falsa alarma, falsa alarma, falsa alarma, falsa alarma, ¿cuál palito? Vos ahí, marinillo, vos ahí marinillo, ¿cuál palito? Bueno, entonces podemos decir de que hay pesca, este mal, pero buscándola va, pero no va. ¿Una fritanga de mojarras puede salir? Mira, a uno pica araña, tú verte en el hombre araña, ¿qué pasa? Una araña me salió aquí, ¿a dónde se salió la araña? Pues es que sí, hay mojarras, de que cae, cae, hey, cuidado, cuidado, güey. No, hombre, ya se desanima con la atarraya, bebé. No, hombre, ya se veía desanimado, pero cuando le cayó la tilapia le levantó el espíritu otra vez, va. Ya íbamos de camino de regreso, va. Vale, pero hombre ya anda motivado, ¿qué anda flotando ahí, vos? Un pez coco, un pez coco, un pez coco. Bueno, miren, amigo. Lo que te decían cuando era chiquito que te iba a llegar. No llores niña, no llores más, que si no te duermes, el coco te llevará. Sí, 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 cállate, cállate. Ahí está. Pesca, pesca, pesca. ¿Cómo pesca no hicimos? Amigos, amigos, amigos. Hay pesca, hay pesca. Hay pesca, hay pesca. Marinillo, prueba con atarraya, bebé también. Y no cazan nada, que raro. Nada, nada. Bueno, no hay que perder la fe, muchachos, no hay que perder la fe. Seguimos, seguimos. Le pegó a los cocos. Hombre pesca cocos. Le pegó a los cocos. Pero sabes que es lo bueno, que aquí no hay mucha basura. Hay uno ahí. Viene, 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 viene. Eh, 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 que no se te va, que no se te va, que no se te va. Señor, señor de los cielos. Sí, sí, rabo. Sí, rabo. Calmate, tírala. Eh, joder. No, qué te va. Qué onda. Eh, qué tilapia. Eh, mira. Eh, qué onda, güey. Eh. Espera, este chulio. Eh. Eh, joder. Qué monstruo es ese, güey. Sí, güey. Mira. Enseña, ponelo así. Así, así, así. Qué hermosura de tilapia esta, güey. Esa sí es tilapia. Yo nunca he visto una tilapia así. Tilapia es un. Tilapia es, güey. Qué monstruo de tilapia. Quiero que le diga. Eh. Qué tatarraya para eso. Para abrir sus muros. Pero, chica, dice, no gambulla. No gambulla, no gambulla. Eh. No la rompió, mira. Eh, le pegó al cointripita. Eh. Ahí la van para acá porque ahí te va a ir. Mira, un ceviche de coina. De tilapia. De tilapia. Shh, shh, shh. Sí, qué te dime, güey. Sí, cómo lo marcaste, güey. Sí, viste el movimiento. Sí, viste el movimiento. Mira, papá. Yo pensé que robarlo era porque era muy grande. Sí, hija. No te va a apoyar, no te va a apoyar, calpácter. Pero fíjate que es bien tonta. Esa tilapia, fíjate. No se movió mucho, güey. No, porque ahí hizo helada. Ahí se quedó, güey. Cuando Dimas vino, ya no hizo helada para mariní. ¿Vá que no hizo helada? Sí. Qué tilapia. Tópe la mariní. Tópe la mariní. Tópe la mariní. Sí, sí, sí. Tópe la mariní. Hermosura, estilapia. Vuela, vos, aterrá. Sí, está siendo tranquillosa, güey. Va. Ey. Vete, pa. Que bendita esta vez con nosotros. Hoy sí, mira. Hoy sí, va. Yo siento que ya con esto ya algunos amigos ya quedan tranquilos ya con esta serie, güey. Qué tilapia, esta, güey. Pensábamos que no íbamos a agarrar. Espérate. Se movió la barra de los secos con la atarraya, güey. Espérate, espérate, quítate, 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 quítate. Ah, para ahí, para ahí. Espérate, espérate. Alumbrale ahí, alumbrale ahí. Ahí está. Espérate, 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 maritín. Dale, dale. ¿Esta es la atarraya? No, te quiero decir. No es la atarraya, güey. Va, la agarraste. Ey, la agarró, la agarró, la agarró. Se le fue. Hasta en los secos él le fue. No, esta atarraya no agarramos nada. Ahí. Qué tilapia, güey. Va, entonces, espérate, mira, podemos decir, hasta el momento vamos bien. Misión cumplida, ya, güey. Sí. Habían algunos amigos ahí que se habían quedado con ganas, güey, de la pesca, si te maravillé. Pero ya. Cuatro libros, seis libros. Ya con esto. Ey, miren, amigos, yo soy pescador de Aguasalada. El Capitán Churela es pescador de Aguasalada. El Marnillo es pescador de Aguasalada. Y la verdad. Ey, esperate, y yo, pescador de Quevo. Ajá, no, también esos de Aguasalada. De Aguasalada. De Aguasalada y Aguasalada y Aguasalada y Aguasalada. Miren, amigos. Salobrigo. En mi vida, nunca había visto una tilapia así de grande. Ajá. A las cabales. Mira, que estos tilapias, bueno, tal vez otras personas. O que comenten si los conocen por otros nombres. Por otros nombres. También, también. Pero nosotros aquí tilapia le decimos, güey. Sí, tilapia. Tilapia le decimos a estas animales. Así que. Ahí estamos con todos. Amigo, usted creo yo que puede regalarnos un like ahí, güey. Sí, comparte el video. Y denle like ahí en el video, güey. Y compartanlo y... Ajá, después. Miren. Ahí van ya, güey. Aquí están las cetaculas. La mamá y las dos hijas. Bueno. Es que están unos jaros. Están unos jaros. Mojarritas. Estas sí son cuerpos. Ajá. Mojarritas y una tilapia. ¿Ustedes vieron que aquí sí es posible pescar tilapia y cualquier clase de pescado? ¿O se te mare? Cualquier clase de pescado. ¿Verdad? Pero creo yo que la con la atarraja es la que le hemos pegado. No, sí, güey. Hay buena atarraja. Hay buena atarraja. Aquí hay pescado. Hay pescado. Hay de agua dulce y de agua salada, güey. Mira, güey. Pero es bendición de ese bichón el que llevamos ahí, güey. No, es dándole gracias ahí, güey, porque están ahí con nosotros siempre. Y sí, es un cebichón. Yo ceviche de tilapia. Nunca he probado. Nunca he hecho, pues. Estoy sincero en decírselo. Sabes quiénes hacen ceviche de tilapia? Los peruanos, fíjate. Y algunos amigos mexicanos también me han comentado que hacen ceviche de tilapia, güey. Ya da pesadito, pesadito, capitán. ¿Cómo cuántas libras lleva allí, capitán? Quiero ver. 7 libras. 7 libras. Vale. Más los robalos. ¿Eh? Vale. Exageros, supongo. Una buena tarea, una buena marea. Cualquiera, un supongo, cualquier cosa. Supongo fritada. Y lo bueno las aventuras que nos andamos dando, pues. Pues sí, porque, mira. Ustedes siguiéndolos en nuestras aventuras también. Aquí no hay sueño ahorita, si te mueres. No, hombre, aquí no hay sueño. No hay sueño, no hay cansancio. Hambre sí, siempre hay. Sí, hambre sí, ando. Pero es por los parásitos que tenemos, güey. Tú dudes, lo digo. Tú quieres alimentar a las bestias. A las bestias. Sí, va. Pero sigamos pescando. Sigamos pescando, amigo. ¿Vas a otro tiro allí? ¿Deviva la pesca? Va, con la luz apagada. Con la luz apagada, amigo. Ahí estamos. Vale. Pague la luz, que no apaga la luz. Ahí está. Vale. Vale. Llévatelo. Espera, hasta que el cae más. Llévatelo. 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 No me asuste, por favor. No me asuste. Hay, hay, hay pesca, hay pesca. No voy a mover el saco de la orilla y vayan a ir. Hay pesca, hay pesca. Cabe la atarraya, cae la pesca. No voy a mover el saco de la orilla. Señores. No. Uh, traba. Es lagarto. Talapo, talapo. Talapo, talapo. Esperate, para acá se la oquina. Para acá se la oquina. Para acá se la oquina. Eh, mira. Es que. No te digo. Es lagarto, es lagarto. Pesa. Viene, viene, viene. Viene o no. Viene, viene, viene. Pero un talapo. No, hombre, vos un talapo lo agarraste. ¿Qué es? Talapo, talapo. Talapo. No, pero ahí viene un pescado. Mira. Ah, no. Mira, pesca variada. Venga, te va romper la atarraya. Acá lo hicieron. Pesca variada, pesca variada. Otra vez, mira, el talapo. Te va a decir que te muertes. Cuidado. Te muertes. Te muertes. Te muertes. Anda, aguantes. Dice, allá le va a caer el cutuco de dedos. Cuidado. Con todo igual. Vale. Pesca, pesca, talapo. Pesca, talapo. Oye, ahora no es pesca de mojarra. Oye, es pesca de talapo. Y le voy a decir, yumba, yumba. Te va a morir. Yumba, yumba. Yumba, yumba. Yumba, yumba. Yumba, yumba. Yumba, yumba. Pero vi en el último video donde agarramos un talapito de esto de ahí que el malinio lo agarró. Algunos amigos dijeron que se come, porque como que es pollo, dijeron. Ah, esto voladito. Pues así como esto, sí. Mira cómo le hace, vos. Sí, vos, no, ahí son feos estos animales, vos, pero es que son buenos, vos. ¿Qué es baromba, vos? Sí, calmate, calmate, no los juguetes así. Pues sí. ¿No lo vamos a comer? No, no, no. ¿Esto le damos la prueba táctica? ¿Táctica? Vamos a ver, vamos a ver. Calmate, sirena. Mirá, güey. Hay razón que mordan duro, mirá. Mirálo, güey. No, hombre, estos animales, sí, mirá. ¿Crees que la mordida que en este aire es muy grato? Mirá, güey. Se cortan el dedo. Se cortan el dedo. Se cortan el dedo. Bien cortado. Se lo arrancan. Y te muerden la nariz, la nariz de peocho. Terminas con una nariz, oye. No, hombre. Peligrosos volados, güey. Sí, son feos animales. Sí, son feos volados. Que hayan ahí la pata en el agua. No, espérate, se van, se van. Porque en Dios ahí... ¿Lo liberamos entonces? Sí, liberalo, liberalo. Póngalo ahí, que le enfoque ahí. No, hombre, aquí es a lo que vaya. Póngalo el solito, güey. Y te seguís, güey. Mirá, llame dónde va a ir, güey. Bueno. Oye, qué tapallido. Pesca de un talapo. Pesca de un talapo, pues, con carajo. Seguimos con la pesca. Sí. Es probable que haya o que no haya. ¿Qué dice usted? Ahí viene. No, hombre, vos. Calmate, que sirena. Esperate, que te voy a hacer. Esta, te tienen que ir a hacer pala. Sí, hijo. Pesca, pesca. Mirá, vos. No le pellezca. No le pego al fin. Sí, mirá, vos. Vaya, vaya, viste. Viste. Este hombre deja muy cerca el talco y le van. Es difícil no le pego al fin, pues. Dios, solo va con la vista. Ahí vos andas con el ojo clínico, hijo. No, hombre, que hoy es lo único que andas con la vista caliente. ¿Tilapias? ¿Tilapias gigantes? ¿Ah? ¿Tilapias gigantes? Sí, hoy sí, güey. ¿Tilapias gigantes, señores? Hoy sí, amigos, miren. Ha sido un día de bendición con la pesca, porque han caído los monstruos, güey. ¿Solo? Sí, güey. Miren, amigos, señores. Así, póngala de lado. Dígale de lado, la jera, exagera. Dígale ahí, capitán Churriada, diga. Dígale de lado, así, así. Esto es pesca, amigo. ¿Tilapias gigantes? Bueno, amigos, miren. Esta es la segunda presa grande. Hay dos presitas chiquitas, güey. Pero esta señora estilapia... Mira, yo las que me voy a comer son esas, mojaros. ¿Las chiquitas? Sí, estas sí son buenas. Pues yo lo que digo, yo lo que digo de que esta, mira. Sí, yo lo que digo de que vamos a hacer el sopombo mañana. Mira, sería bueno de robarlo. Mira, mira, güey. Esta estilapia es igual a la chiquitilla, las primeras que agarramos. Mira, mira. No. Bien. Bien. Fueron todita, güey. Ay, qué grande estos pescados, güey. Este estilapia es igual a la chiquitilla. Ya ves. Ya ves, mira, ve. Mira, ve siete. Ahí. ¿Qué? ¿El tipo? Vos no creíes que habían pescado grandes aquí, güey. No, no. Son monstruos. En mi vida nunca viven a las grandes. Bueno, nosotros hemos hablado de entornes, de cuebras. Esca de agua dulce nunca llevaba aquí. Así de deporte. No, vamos. Hombres agarran tilapia gigante. Va. Entonces, ahí ya tienen amigos para que vean que... Ya después les voy a mostrar todas las presas. Toda la presa, toda la captura. De verdad. Ha estado bonita la pesca, amigos. Ha estado bonita la pesca y seguimos. ¿Seguimos o paramos, Hipote? No. Seguimos. Va. Ahí el Capitán Churelo anda en la avanzada. No, es que aquí como los barcos aquellos que andan en su avión, va adelante. Lo mandan a viajar las manchas de atu... Entonces, ahí estamos. Seguimos. Está bonita esta aventura. Seguimos en esta aventura nocturna. Pesca nocturna. ¿Ey? ¿Ey? ¿Aquí? 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 Mira, oye, pues, ya la hemos toco allá. ¿Eh? ¿Aquí no hay? Mira, pues, el ministro de obra pública ya no puede comerse. Traba. Hoy fueron palos, hoy fueron palos, amigo. Hoy fueron palos. No, hombre, yo no la hicimos. Ah. Viene, 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 viene. Ey, no, hombre, vos aquí tiros. Tiro seguro, vos. Tiro seguro. Hay siete, que no fallas el tiro, vos. Pobre, detrás de cámaras. Que me ponga chica, pero no quiero ayudar, ¿por qué? Yo la voy a lo tirando. Y me tiene fe. Como que ni en tierra la pudo agarrar, ya él le digo. No, y la atarraya bebé no la puedo tirar, güey. Mira, ahí está, güey. Muy bien, mujerita. Ey, 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 qué onda. Bien, mujerita, eh. Se va. Aguanta el aceite. Vaya. ¿Mujarratunco? ¿Mujarratunco? Ya le fuimos el nombre. Mujarratunco. Mira, 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 búscalo, búscalo. Mujarratunco. Uuuu. No, hombre. Se come. Ey, rico, es pescado, vos. Ahí, ahí, bien, que este es rico. Sí. Oye, Ricky. Sí. Yumbaa, yumbaa. Oye, sí, Ricky. ¿Ah? Oye, sí, Ricky. ¿Qué dice Ricky? Oye, está como yo. Ya no aguanta con la sacada. ¿Qué dice Ricky? Le pegó, le pegó al Queen. De broma en broma, fíjate, vos. Bueno, ya ven, aquí el truco es mandar al Capitán Churegui en la avanzada, que indica dónde está la presa, el Capitán Siete Mares ataca y el marinillo las deja ir, las deja ir. Ha, 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 ha.